Estamos en un barrio sabroso, que son mis reyes de Chonaca Una grabación tiga que se llama Ciditula Llegó a mi canal el ingeniero, el sabor chiqui, mix Esta noche mi canal es fútbol, la mamboza loba La mamboza de Chonaca, el famoso pollos locos Si, en Ciditula de Chonaca todos acompañan Venga, esta noche mi receta de Chonaca Y ya le digo a usted, mis chinos malos Mis chinitas La mamboza, la mamboza, la mamboza Chale, rico, mi rico de ver Y ya le digo a usted, mis chinos malos Chiqui, dos malos, chiqui, dos malos Chiqui, dos malos Ahora viene una esterna Mi candy ¿Cómo le vas a decir a ti? Que me amas pendejas Y ya le digo a usted, mis chinos malos Y ya le digo a ti, mis chinos malos Y ya le digo a ti, mis chinos malos Y ya le digo a ti, mis chinos malos Y ya le digo a ti, mis chinos malos Y ya le digo a ti, mis chinos malos Y ya le digo a ti, mis chinos malos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!